Tiempo ha llorado en la vida, amarguras y congojas Tiempo marchitas las hojas de su ilusión más querida Tiempo marchitas las hojas de su ilusión más querida Todo lo puede el amor, solo el dinero lo vence Todo lo consume el tiempo, todo lo acaba la muerte Todo lo consume el tiempo, todo lo acaba la muerte Aquí tienes mi corazón, si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también puedes Con más sentimiento Arias A la rueda, a la rueda Olivo, árbol, coposo, dentro del agua floreciste Desde el vientre de tu madre, para mis brazos naciste Desde el vientre de tu madre, para mis brazos naciste Poliño, pulpo, chingazja, huascas, costales, chingazja Y mi la huasa en tu chuzga, yo callajo a tu tipista Y mi la huasa en tu chuzga, yo callajo a tu tipista Aquí tienes mi corazón, si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también puedes Muere el rico, muere el pobre Se acaban todas las penas Y mi la huasa en tu chuzga, yo callajo a tu tipista Y mi la huasa en tu chuzga, yo callajo a tu tipista Y mi la huasa en tu chuzga, yo callajo a tu tipista